¡Suscríbete al canal! Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza tu programa Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas bendiciones, bienvenido, bienvenida a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida. Programa que va al aire todos los jueves a través de Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM y 92.1 FM HD. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Así que en estas horas de la mañana te invito a que junto a mí encomendemos nuestro camino al Señor, confiando que Él hará y cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas. Padre, en esta mañana venimos delante de ti confesando que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, que tú Dios eres nuestro Padre, Espíritu Santo, tú eres nuestro Guía y nuestro Consolador. Así que encomendamos a ti nuestro camino, rendimos a ti nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo nuestro ser integral lo rendimos delante de ti para que tú hagas en cada uno de nosotros conforme a tu palabra, conforme, oh Dios, a tu propósito. Creemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y que tus planes son un millón de veces mejor que los nuestros, Señor. Así que somos tuyos, somos ovejas de tu prado, Señor. Toda nuestra voluntad lo rendimos a ti y te pedimos que en este día tú nos guíes. Creemos que tú vas delante de nosotros como poderosos gigantes y que ninguna arma forrada contra nosotros prosperará. Esta es nuestra confianza, esta es nuestra confesión de fe en esta mañana y te damos gracias por un nuevo día y porque tú estás con nosotros como poderosos gigantes en el nombre de Jesucristo y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. Así que es una bendición estar contigo en esta preciosa mañana y queremos con todo nuestro corazón extenderte nuestra invitación a que compartas con nosotros en Ciudad de Alabanza. Nuestra iglesia o la congregación que pastoreamos está ubicada en la carretera 444 kilómetros 0.4 en Moca, Puerto Rico. Es la carretera que va hacia el barrio Cuchilla, pero aún estando en la zona urbana, estamos ahí cerquitita de ti. Es muy cerca de la carretera 111, así que eres bienvenido, eres bienvenida. Nos reunimos los domingos a las nueve y media de la mañana, donde adoramos al Señor, celebramos su presencia, recibimos una poderosa palabra de parte de Dios y donde también ministramos de una manera muy especial a los niños a través del programa de la iglesia infantil. Los miércoles es nuestra noche de oración, de intercesión. Y déjame decirte que a partir del próximo miércoles 27 de septiembre vamos a estar ofreciendo un estudio bíblico acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que te invitamos a que también te nutra. Esta carta es una carta muy profunda, con unos principios de vida cristiana, con unas doctrinas poderosas de la palabra acerca de la salvación y otros temas más. Así que vamos a disfrutar y vamos a digerir esa palabra. Varios miércoles vamos a estar profundizando en la palabra del Señor. Así que te invitamos a partir del 27 de septiembre a las siete y media. Vamos a estar dando ese estudio, pero también vamos a tener nuestro tiempo de oración. Vamos a estar orando por tus peticiones. Vamos a estar adorando al Señor. Así que vamos a pasar un tiempo lindo en la presencia del Señor. Bueno, y si te preguntaran, ¿qué tienes que hacer para que Dios te ame? ¿Cuál sería tu respuesta? Piensa por un momento, ¿qué tienes que hacer para que Dios te ame? Tal vez a tu mente vengan varias respuestas acerca de esta pregunta tan y tan importante, y que muchas de esas respuestas estén influenciadas por tus paradigmas religiosos. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios, que es nuestro guía, que es nuestra lumbrera, nuestro camino, donde tenemos la revelación de la perfecta voluntad de Dios. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versos del 9 al 16, y los versos del 18 al 19, y yo leo de la versión Biblia de las Américas. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, escucha bien, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación para nuestros pecados. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él te amó primero. De eso se trata la respuesta a esta pregunta tan importante. Fíjate que a pesar de que fue el ser humano el que le dio la espalda a Dios en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato que Dios le había dado y sucumbieron ante la tentación, comiendo del fruto del árbol prohibido, el fruto del conocimiento del bien y del mal, y de ahí fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y la desnudez es tipo del pecado. A pesar de que ellos fueron los que ofendieron a Dios, los que le provocaron a Dios dolor por su desobediencia, Dios tomó la iniciativa para restaurar esa relación que se rompió en el Edén. Fíjate que lo primero que hizo Dios después de haber confrontado a Adán y Eva con su pecado, con su desobediencia, ellos a causa de sentirse desnudos se vistieron con delantales de hojas de higuera, que son tipo de las obras que hacemos en la carne, que es tipo de nuestro esfuerzo humano para cubrir nuestra desnudez, o sea, nuestro pecado. O sea, hojas que eventualmente se iban a pudrir, se iban a secar, iban a ellos a quedar totalmente desnudos, o sea, que cualquier invento religioso de ser humano, cualquier esfuerzo humano para cubrir el pecado es infructuoso. Dios va a fracasar. Sin embargo, ante el fracaso de Adán y Eva cubrir su pecado, ¿qué hizo el Señor? Una vez confrontados con su pecado, una vez de haber dictaminado las consecuencias de la desobediencia, consecuencias que hasta el día de hoy estamos cargando, ¿qué hizo Dios? Los vistió con túnicas de piel. El haber sido vestido de piel implica que hubo el sacrificio de un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, desnudez que vino a darse a causa de su desobediencia, y entonces, ¿qué hizo el Señor? Hizo sacrificio. Eso es tipo, amados y amadas, del sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario para cubrir nuestra desnudez. Así como en Adán y Eva, un derramamiento de sangre, de igual manera para cubrir nuestro pecado, hubo un derramamiento de sangre a causa del sacrificio de Cristo para cubrir nuestro pecado. Mira lo que dice, en eso se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado. Nosotros ofendimos a Dios, pero Dios toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque nos ama. Eso fue la manifestación de su amor. Y fíjate, yo estuve ministrando acerca del amor en la congregación hace unos domingos atrás. Tuve como dos, tres domingos hablando sobre eso. Y es interesante notar que la palabra amor, que aquí aparece en español, en nuestra versión en español de la Biblia, amor, y la palabra de amor en el idioma español tiene muchas connotaciones. Hay amor de madre, hay amor de padre, hay amor entre hombre y mujer, hay amor de amigo, hay amor de Dios, amor entre los hermanos. Y se usa la misma palabra para referirse a todo tipo de relación. Sin embargo, en el contexto griego, se tuvo que inventar una palabra para poder expresar y ponerle nombre a un amor que estaba fuera de este mundo. Un amor sobrenatural. Un amor que va más allá de la capacidad humana de amar. Y tuvo que inventarse y diseñarse lo que se llama en español un neologismo. Como hoy en día la tecnología nos ha llevado a diseñar diferentes palabras para poder nombrar a ciertos dispositivos. Algunas palabras las hemos incorporado del inglés. Hemos hablado de Spanglish, ¿verdad? Hemos incorporado anglicismo, nuestro idioma español, que ha sido aceptado eventualmente por la Real Academia Española. Así que hablamos de laptop, hablamos de copy-paste, hablamos de mucho. Y uno dice, pero quizás mi abuelo no sabía nada de eso, ¿no? Porque no era, en su tiempo, no se había dado ese desarrollo tecnológico. Pero de igual manera, como la tecnología nos ha llevado a desarrollar y a diseñar diferentes nuevas palabras, de igual manera, este amor que predicaba Jesucristo, que predicaba en los apóstoles, que se daba entre los hermanos de la iglesia, tuvo que invitarse la palabra ágape, el verbo agapao, para describir ese amor sobrenatural que es un amor condicional. O sea, que el amor con la cual Dios nos amó es un amor incondicional. O sea, que tú no tienes que hacer nada para amanecerlo. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te ame, porque, como diría el americano, Él te ama de todas maneras, a pesar de cómo tú eres, de cómo yo soy, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados. condición para ser amados por Dios. Y el amor de Dios fue tan trascendental, tan radical, tan espectacular, tan extravagante, que Él envió a su Hijo unigénito. Dice, en esto consiste el amor, el amor ágape, el amor de Dios. Dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, no fue porque Dios te ama, porque tú lo amaste. El amor de Dios no es una respuesta recíproca a tu amor, no. Aunque tú no lo ames, Él ama al maldiciente, Él ama al ateo, Él ama al homosexual, a la lesbiana, al ladrón, al chismoso, al adúltero. Y podemos mencionar una serie de pecados. Y de todas maneras, Dios los ama. Y me ama a mí, a pesar de mis defectos, y me fallan. Te ama a ti, a pesar de las veces que tú le has fallado. Y ese amor no se ha cortado, Él se ha mantenido en ese amor. Y manifestó ese amor, enviando a su Hijo Jesucristo. como propiciación, como provisión divina por nuestros pecados. La palabra nos enseña claramente que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias de nuestro pecado, lo que merecemos por nuestro pecado, es la muerte eterna. Sin embargo, ese mismo texto dice, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese amor ágape, ese amor incondicional de Dios hacia ti y hacia mí, lo llevó a darnos un regalo. Tú regalas a una persona, supuestamente porque lo amas, no porque la persona se lo merezca. Así que a pesar de nosotros no merecernos la vida eterna y la salvación, Dios nos muestra su amor dándonos ese regalo de la salvación. Y algo muy importante, usualmente nosotros pensamos, bueno, si fulano me ofendió, si fue él el que me faltó el respeto, si fue él el que declaró palabras hirientes, o me golpeó, o me hirió, pues que sea él que me pida perdón. Así que yo no quiero cuenta con él, no quiero cuenta con ella, él me hirió, él me ofendió, él me traicionó, me decepcionó, etc. Entonces cuando nos enojamos con otra persona, porque esa persona nos hirió, humanamente la tendencia del ser humano es esperar que el que me ofendió, el agresor, venga a mí y me pida perdón. Sin embargo, en la relación entre el ser humano y Dios, a pesar de que fuimos nosotros los agresores, a pesar de que nosotros fuimos los que nos, los que ofendimos a Dios, los que decepcionamos a Dios, los que realmente, aunque a Dios no hay quien lo decepcione, él sabe todas las cosas, verán, nada lo coge por sorpresa. Así que a pesar de que nosotros fuimos los que ofendimos a Dios, él toma la iniciativa. Se supone que, en términos humanos, se supone que si yo ofendí a alguien, yo vaya y le pida perdón. Pero sin embargo, en esa relación que fue rota en el Edén, Dios toma la iniciativa. No solamente viste a Dan y Eva con túnica de piel, como tipo del sacrificio de Cristo, sino que a partir de Génesis 3.15, hace una promesa de redención y salvación, donde dice estableceré enemistad, le habla la serpiente entre tú y la mujer, su simiente, su descendencia, o sea, Jesucristo nació de mujer, pisará tu cabeza, y tú le dirás en el calcañán, refiriéndose a la muerte, y al sacrificio, y a todo lo que Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Y desde ese momento, de Génesis 3.15, se establece una promesa mesiánica de redención. Entonces, la Biblia, amado, yo tuve el privilegio, bueno, y tengo el privilegio, porque soy profesor de una universidad cristiana, y recientemente di un curso de una universidad teológica, sobre el Pentateuco, y leía yo los diferentes comentarios, y el libro que usé de texto, y yo estoy muy 100% de acuerdo con el autor, de que la Biblia se trata de eso, de Dios buscando al hombre, porque a pesar de que fue el hombre que dio la espalda, Dios en su amor insistente, en su amor obstinado, busca al hombre. Y la Biblia, toda la historia de la Biblia, se trata de un Dios todopoderoso, un Dios que es amor, maravilloso, buscando al ser humano, buscando restablecer esa relación que se rompió en Edén, buscándonos, y escoge a Israel, a través de los patriarcas, a través de los profetas, hasta su revelación máxima. No se conformó con enviar emisarios, mandó a los profetas, mandó a los patriarcas, a diferentes hombres y mujeres que él usó, en la palabra, en el Antiguo Testamento, sino que, no conforme con eso, envió, él mismo vino, él mismo descendió en la persona de Jesucristo, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, Dios Hijo se hizo hombre, en esa búsqueda de restablecer esa relación, que el mismo ser humano se ocupó de romper, que el mismo ser humano se ocupó de dañar. Sin embargo, a pesar de ser Dios el ofendido, a él no le importó ser el ofendido, sino que él nos amó tanto, nos amó tanto, que aún haciéndose hombre, se humilló, hasta lo sumo, muriendo como un vil criminal en la cruz del Calvario. ¿No es maravilloso ese amor? Por eso que se tuvo que inventar, se tuvo que diseñar, en el idioma griego, coine un término para hablar, para describir ese amor de Dios, que es incondicional, que es maravilloso. Mira lo que dice Romano 5, del 6 al 11, porque mientras aún éramos débiles, o sea, Dios no esperó que tú cambiaras, no, 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 no. Él no esperó que tú dejaras de usar drogas, que tú dejaras de fumar, que tú dejaras de ver pornografía, que tú dejaras de pecar, que tú dejaras y te convirtieras en un buen muchacho, en una buena muchacha. No, él no esperó eso. Es que mientras aún estábamos muertos, en nuestros delitos y pecados, porque aunque aún éramos, estábamos débiles, sucumbidos en el pecado, dice aquí, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió, ¿por quién? Por los impíos. No por los santos, ni por los religiosos, él murió por los impíos, porque a duras penas, habrá alguien que muera por un gusto, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios demuestra su amor, y ahí vemos la palabra ágape en el original griego, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, él no esperó que tú cambiaras, él no esperó que yo cambiara, él no esperó para amarme, que yo comenzara a asistir a la iglesia, por eso tú estás aún de pie, por eso es que aunque han tratado de matarte, han tratado de aniquilarte, Dios, a pesar de que tú no lo buscabas, él te estaba buscando, y te estaba cubriendo y protegiendo para hacer cumplir su propósito en ti, mira qué maravilloso, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo no murió porque tú te lo merezcas, Cristo no murió por mí porque yo me lo merezco, no, al contrario, él murió aunque aún siendo yo pecador, caminando lejos de Dios, en rebeldía, en contra de mi creador, pero a pesar de eso, eso es el amor de Dios, dice aquí que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos, mira la garantía que tenemos de la ira de Dios por medio de él, porque si cuando éramos enemigos, porque eso era, cuando tú y yo estábamos fuera de los caminos de Dios, cuando tú y yo no servíamos a Dios, que éramos enemigos, no hay término medio, o eres amigo, o eres enemigo, y la persona que no sirve a Dios, que está sumergido en su pecado, es enemigo de Dios, pero aún siendo nosotros, cuando éramos enemigos, fuimos que reconciliados, con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos, por su vida, y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora, hemos recibido reconciliación, no es maravilloso, no es maravilloso, esto que dice, la palabra del Señor, hay una versión, una versión de las escrituras, dice, la nueva traducción viviente, dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos, a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará, de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios, quedó restablecida, mira que lindo, lo dice la nueva traducción viviente, nuestra amistad, porque de eso se trata, de una amistad, Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré, esclavos, siervos, tú los, los llamaré, amigos, y dice aquí, que por la muerte de Cristo, mira cuando aún, dice, pues como nuestra amistad con Dios, quedó restablecida, por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos, sus enemigos, con toda seguridad, seremos salvos, por la vida de su Hijo, así que ahora, aleluya, podemos alegrarnos, por nuestra nueva, y maravillosa relación con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, nos hizo amigo de Dios, aleluya, que bonito, que maravilloso es el amor incondicional, ese amor ágape de Dios, de que Él nos buscó, Él buscó la reconciliación, a pesar de que nosotros, nosotros no queríamos saber de Dios, Dios insistió, insistió obstinadamente, en amarnos, en buscarnos, hasta llegar, en el tiempo perfecto, y por su gracia, irresistible, hacer que su gracia, fuera irresistible, para nosotros, y puso en nosotros, el regalo de la fe, para que creyéramos, y abrazáramos, el sacrificio, Jesucristo, y a través de la fe, restablecer, esa amistad, porque, lo que Adán, tenía con Dios, en el Edén, ante el pecado, era una amistad, era algo serio, Dios le hablaba, meguilla, a meguilla, había una comunicación, perfecta, entre Adán, y Eva, y Dios, eso era algo, maravilloso, espectacular, hasta que entró al pecado, pero no conforme, al estrago que hizo el pecado, Dios siguió buscando, 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 Dios no necesitaba, pasar tanto trabajo, pero, lo hizo por amor, porque su amor, es incondicional, y él creó al ser humano, con el propósito, de gozar, de una relación, con esa creación, con ese ser, que él creó, a su imagen, y semejanza, él nos busca, él sigue buscando, él sigue buscando, él te acaba, inspira, y empuja, a la iglesia, por su amor, a predicarle el evangelio, para buscar, al que está perdido, porque a pesar, de que, había enemistad con Dios, el ser humano, era enemigo de Dios, Dios insiste, en buscar, y restablecer, y establecer, una nueva, y maravillosa relación, con Dios, de esta manera, que, la revelación, y el concepto, que Dios revela, de sí mismo, a través de la escritura, no es ese concepto, religioso, que, que, que las, religiones antiguas, y aún, en religiones, que vivan, en el día de hoy, de un ser, absoluto, allá, en un trono, con un lático, dispuesto, a castigar, a todo aquel, que lo desobedezca, un Dios, lejos, ajeno, al ser humano, sino, que el Dios, que revela las escrituras, el verdadero Dios, el Dios, en quien yo creo, y que espero, que tú estés creyendo, es un Dios, que busca al ser humano, que quiere tener, amistad con el ser humano, que quiere tener, relación con el ser humano, porque lo ama, incondicionalmente, así que, volviendo, a la pregunta, que tengo que hacer, para merecer, el amor de Dios, nada, porque, porque su amor, es incondicional, no hay condición, Él nos ama, a pesar de todo, así que, yo te invito, antes de terminar, el programa de esta mañana, a aceptar, el amor incondicional, de Dios, déjate amar, por Él, déjate mimar, déjate abrazar, no huyas, más de su amor, no digas, no soy digno, porque, su amor, incondicional, te dignifica, tú, eres objeto, del amor de Dios, yo soy objeto, del amor de Dios, y no hay nada, que nos pueda separar, de esa realidad, no hay nada, ni nadie, ni aún el mismo infierno, ni aún el mismo Satanás, nos puede separar, del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, así que, no huya más, del amor de Dios, ríndete, ríndete, al amor de Dios, no le creas más, las mentiras, del diablo, rechaza, reprende, todo espíritu, de rechazo, toda mentira, del diablo, que te dice, que tú no sirves, que tú no vales, que nadie te ama, no, hoy yo vengo a decirte, que Dios te ama, incondicionalmente, y Él quiere establecer, una nueva relación, contigo, Él, quiere ser, tu amigo, en el nombre, de Jesús, así que, oremos Padre, te damos gracias, por tu amor, ese amor ágape, ese amor incondicional, ese amor, que te mueve, que te empuja, a buscarnos, a pesar de que, hay momentos, en que nosotros, somos obstinados, en servir, a los deseos, de nuestra carne, somos obstinados, en desobedecerte, somos obstinados, en darte la espalda, pero a pesar de eso, tú nos buscas, Señor, tú nos buscas, a pesar de que, nosotros, fuimos los que, te ofendimos, a pesar de que, nosotros, somos los que, debemos tratar, de buscar, esa reconciliación, tú, al contrario, viniste, a reconciliarnos, contigo mismo, tú mismo, descendiste, en la persona, de Jesús, para, no solamente, buscar, restaurar, esa relación, sino, sellar, esa relación, a través de un pacto, de sangre, tu propia, sangre, que fue derramada, en la cruz del Calvario, revela ese amor, a todos nuestros, nuestros radio oyentes, a toda nuestra audiencia, revela tu amor, para que nosotros, abracemos ese amor, y podamos caminar, en esta nueva relación, contigo, Señor, como amigos, en el nombre de Cristo, amén, y amén, así que tengas, un hermoso día, ya nos veremos, el próximo jueves, bendiciones, has escuchado, el programa, refrescando tu vida, con el pastor, David Abreu, te esperamos, en nuestra próxima edición, el próximo jueves, por aquí, por Radio Grito, 1200 AM, y 93.3 FM, y de 93.7 FM, Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente, se solidarizan, con las expresiones, vertidas en el pasado programa, estás escuchando, Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, IWZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva.